Al PRI le llegó la hora. Mal, muy mal, les fue ayer a los priistas Enrique Juárez y Denise Ibarra al comparecer ante un juez penal dentro del proceso que se les sigue por triangulación y uso indebido de recursos partidistas durante la campaña de 2018 al Senado, proceso que cumple ya un año. De entrada, el juzgador rechazó parcialmente el acuerdo reparatorio y dictaminó lo que es por todo sabido, que el PRI ocupa ilegalmente un inmueble sin ser este de su propiedad y por tanto debe pagar una renta al menos de 2018 a la fecha, al juzgarse actos cometidos ese año, mismos que el INE dejó al descubierto. Pero el asunto no paró ahí, sino que el juzgador advirtió a Juárez e Ibarra de la responsabilidad penal en que incurrieron con ese acto y les conminó a decidir si esperan una sentencia que de acuerdo a la ley rondaría los 15 años de prisión o bien se declaran culpables y enfrentan un proceso abreviado, en cuyo caso no se garantiza que la pena sea la suficiente para permitirles seguir libres, con todo y la reducción que ello conlleva. Adicionalmente, si así lo deciden, deberán solicitar a la Fiscalía el proceso abreviado y esperar verse favorecidos. Otro tema por el cual los PRIistas están más que preocupados es el hecho de que Enrique Juárez y Denise Ibarra podrían ser no los únicos responsables, sino que los acompañarían al ser eso todos los presidentes y secretarios generales del Comité Estatal que han ejercido desde entonces y por supuesto la candidata senadora que compitió en 2018 y que desencadenó todo este lío por ahorrarse unos pesos y utilizar el edificio del PRI como casa de campaña, siendo que esta es propiedad del gobierno del Estado. Por cierto, aún falta ver qué se hará con ese inmueble, si se los venden, se los rentan o de plano se los quitan.